Música Acabo de mirar a la joven herida del mundo Acabo de encontrar la esperanza de amar nuestro mundo Yo nunca me imaginé que llegara a ser la distancia Que después de tanto tiempo me llegara y me siente enamorado Y como canta toda la rosa esta noche dice Serán sus Todo el mundo, arriba, arriba, saca, teca, se dice como Serán sus Besos O será eso lo que yo siento cuando me beso No sé qué pasa Que vida quiero Mi corazón se vuelve el loco cuando la llamo Yo nunca me imaginé que llegara a ser tan especial Que después de tanto tiempo me llegara y me siente enamorado Para leer sin saludos Serás tu beca O será eso lo que yo siento cuando me beso No sé qué pasa Pero no sé qué pasa Y por eso se vuelve el loco cuando la llamo A los seis con mucho gusto Gracias Se lo presentamos Gracias Con mucho amor Gracias por los aplausos Gracias Gracias por acompañarnos esta noche Y arriba las mujeres esta noche